Se encuentra abierta la inscripción al tercer nivel de la Escuela Apostólica de las Escuelas. Estudie la palabra presente de forma online. Fecha de comienzo, lunes 17 de mayo. El material está basado en las Escuelas Apostólicas de Argentina, realizadas por el apóstol Ben Kleinen y su equipo. Estudie la Escuela Apostólica de las Escuelas todos los lunes, desde el 17 de mayo. Informe su inscripción, Escuela de las Escuelas, ttn.gmail.com No se la pierdan.